¿Qué pasa con la chica? Después de eso la agarró, le hizo de todo, le ató manos, la violó por el ano, la lastimó toda por atrás, la desgarró de tal manera que la chica fue internada de urgencia en el hospital. Claudia, por las dudas te pido, sé que vos lo sabés, pero por las dudas te lo digo, no vamos a dar el nombre, la identidad, ni nada que podamos relacionar con la identidad, porque es un delito de instancia privada. Atento a esto, te pido que nos sigas contando. Bueno, llegó ella, no sé cómo hicieron tampoco, porque no se entiende hasta que no se puede hablar bien con lo que pasó. No se puede decir bien, o sea, cómo llegó hasta la casa de la hermana, pero sí que era totalmente desangrada, toda lastimada, toda golpeada, tenía las marcas en las manos de haber estado atada. Tiene un golpe en la cara, de puño, porque tiene todo el ojo mereceado. La verdad que fue totalmente asqueroso, fue una vergüenza. Claudia, como una cuestión para agregar a todo esto, también corroborarnos a ver si es cierto si la chica, la víctima de esta situación, estaba embarazada o está embarazada. Está embarazada de cinco meses. Ayer, anoche lo hicieron, estuvieron hablando con los médicos, parece que está fuera de riesgo, que no corre riesgo, pero la verdad que muchos los médicos no dijeron, recién hoy es el otro parque médico que van a dar, pero lamentablemente sí, está embarazada de cinco meses y imagínate todo lo que habrá pensado esa chica mientras estaba pasando por ese momento. Claudia, la persona, bueno vos, a ver, se habla de violación. ¿Tenían algún tipo de relación la chica presuntamente violada con el violador? No, eran conocidos, eran conocidos porque él era conocido de la familia, tampoco amigo. En una ocasión, en una fiesta de estado y yo, el hombre este, ahí en la casa de la familia, de ahí se conocían. ¿Desde dónde hasta dónde Claudia fue la chica presuntamente violada hasta lo de su hermana? Que vos decís que no se sabe cómo llegó, fueron distancias muy largas las que recorrió, hubo alguien que la ayudó, la asistió en el camino. En ese trayecto no se sabe bien hasta que la nena diga cómo llegó hasta la casa de la hermana. Calculá que tenés, fácil, 25, 30 cuadros. ¿De qué lugar a qué lugar? Otra. ¿De dónde a dónde fue, Claudia? ¿Dónde habría ocurrido este hecho? En la casa del hombre. ¿En qué zona? Por zona de acá de Alemi, entre España. Alemi, España. ¿Hasta dónde era la casa de la hermana que tuvo que hacer este recorrido, ella, con todo esto? Acá, cerca de... hasta Alonso, me parece, la calle Alonso. ¿Y ella fue caminando? No se sabe en qué llegó. Ajá. Lo que por ahí podemos presentir, podemos pensar, es que el tipo la dejó hasta ahí, la llevó hasta ahí cerca, por la condición que no dijera nada. ¿Vos sabés, Claudia, si el agresor está detenido? Sí, hoy está con suerte detenido, pero esto no tiene que quedar así. No tiene que pasar como pasó la vez pasada con la otra chica que fue violada y que toda la gente, en vez de apoyarla, ayudarla, hablaba y decía que acá son sus conclusiones. Por más de lo que piensen, las violaciones, esas que no son horribles, te están robando tu dignidad, tu personalidad, te están robando tu cuerpo. Claudia. No se tiene que permitir acá en Tandín. No tenemos que dejar que la gente que ha abusado, violado, camine por las calles de Tandín como si nada, porque todos somos mamás, tenemos hijos. Claudia. No se sigue viviendo así. La denuncia, ¿logró hacerla la hermana de la víctima? Y la madre. Y la madre. Bien. Contanos ahora, en las cuestiones netamente de salud, ella, más allá de que aparentemente el bebé estaría fuera de riesgo, este bebé, este embarazo de cinco meses que ya está cursando, la víctima, la chica supuestamente abusada, ¿está inconsciente en este momento? ¿Está en terapia? ¿Dónde se encuentra? Está en terapia, está en terapia, anoche entró la madre a verla, está como un shock, porque no, no, es como que no, no sabe lo que ha vivido. Le pusieron unas ondas, tiene todo el cuerpo lleno de aparatos, porque ha perdido muchísima sangre, y al médico le dijo que no, que la madre no llore, no le diga nada, que solamente trate de hablar de otra manera, era como para que ella pueda estar mejor, porque la verdad que una persona que te agarra, te ata, y te hace todo lo que hizo esa persona, no puedes quedar nunca, vas a quedar bien, menos con un bebé en tu vientre. En caso de confirmarse todo eso, todo eso, nada justifica lo que puede haber ocurrido. Yo te voy a preguntar algo, que no sé si vos estarás al tanto o no. En ese encuentro, digamos, que terminó de la peor manera, ¿vos sabés si ha habido, si pudo haber habido alcohol o algún tipo de drogas? Y sí, seguro, porque es un tipo que anda con drogas, sí, es obvio. Que haya habido algo de alcohol o de alguna droga, por eso terminó así. Muy bien. Claudia, vos argumentabas hoy cuando iniciamos la nota de que aparentemente esta persona le habría puesto algo en la bebida, una pastilla. ¿Pudieron saber también qué tipo de estupefacientes eran en el hospital? La verdad que no, porque como yo soy amiga de la familia, no soy pariente, no te dejan entrar y no podés le comunicar a la madre nomás. Y la madre está muy nerviosa y como que está en shock, porque no puede creer lo que está viviendo y viviendo con su hija. Claudia, aparentemente esta persona para agredirla no solo habría usado su cuerpo, sino también elementos. Sí, Claudia, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy ahí. Porque se nos cortó a nosotros la comunicación momentáneamente. Paola te hacía esta pregunta a partir de información que vos nos habías mandado en off, si se quiere, hace un ratito. Sí, 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 se sabe, Claudia. Es muy popular, te lo voy a decir así para, porque la parte de Lano le ha introducido hasta la mano. Imagínate qué punto fue desgarrador lo que ha hecho esta persona. Y no está periciado por el hospital porque, o sea, no sé cómo irán a hacer, pero todo el organismo de adentro, de lo que era parte de Lano, está todo destrozado. O sea que lo que le ha hecho es impactante. No, tremendo. Tremendo. La verdad es que algo que jamás había visto acá en Tandil, sí se habla de las violaciones, de los abusos y demás, pero ninguna cosa así agarrante, tan lastimoso, tan feo, tan eternamente, tan retocida. Claudia, muchas gracias. Muy amable. La verdad es que es desgarrador lo que nos cuenta Claudia, que es amiga de la familia o amiga de una parte de la familia. Bueno, estamos hablando de una presunta violación. Hay denuncia, hay intervención. Recién nos comentaba Rodolfo Bianchi que hay intervención policial y que se está actuando en el tema y que el presunto violador está detenido. Vamos a ir a la pausa directamente. Terrible, ya volvemos. Vamos a la pausa.